S.M.S. 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 Por eso no te pude contestar Espera y te sirve esta explicación Una llanta del carro se ponchó Y al cambiar a un gato me saltó Por eso es que la espalda me arañó Duerme tranquila, mi amor Duerme tranquila, mi amor Ahora si viene lo bueno Mamá prendeme el mechón Porque ellos son los chicos de la banda MS Chicos como están Arreglándose la bota, el saco Ya listísimos para estar Aquí con toda la gente Dando nuestro show Venimos ahorita llegando Acá agarra el otro ya vistiéndose Que al rato se va a encuerar Mientras salga en televisión Se permita todo está bien Pues muy agradecidos Estar de nueva cuenta por Cuarta ocasión creo de estar En este gran evento Y agradecidos con toda la gente Que organiza estos eventos Porque realmente son Algo que hace mucha falta La gente para que se distraiga un rato Todo ese estrés Lo suelta y se divierte un rato Que bueno que hacen estos eventos Que vamos a bailar allá arriba Todo, todo Tenemos cumbias, rancheras, baladas De todo un poquito Para que se divierte un rato Con la música de banda MS Oigan, alguna cábala que tengan chicos Antes de subir al escenario Algunos de ustedes calientan gargantas Echan un traguito para calentar O que Todos calentamos Todos calentamos un poquito Bueno, entonces ahí se ve No, no es cierto No, no es sentido la palabra No, no, no es sentido No, no es sentido Pero ahorita estamos Enfocados en el buen sentido Es un gran honor Estar aquí en este escenario De nueva cuenta Gracias a la que buena Gracias a toda la gente Cada una de las personas Que ha sido parte De ese apoyo Para banda MS Vamos con un día más Vamos a bailar ¿Quieren bailar? Sí ¿Les gusta el mechón? Sí ¿Chinas? Para la gente bailar con Barrio el mechón Y eso dice Con todo cariño Para toda la gente bailadora ¡Vice! A ver, todos con la mano arriba Con la mano arriba Que sea bonito A ver, todos con la mano arriba ¡Suscríbete! ¡Prendeme el mechón! ¡Prendeme el mechón! ¡Mamá, préndeme el mechón! ¡Prendeme el mechón! ¡Prendeme el mechón! ¡Mamá, préndeme el mechón! ¡Que voy para Azulción! Préndeme, préndeme el mechón ¡Que voy para Obrecon! Mamá, bríjame el mechón, que voy pa' Nuevo León Bríjame, bríjame el mechón, que voy pa' Nueva York Mamá, mechón, bríjame el mechón, bríjame el mechón ¡Rica, rica, rica, rica! ¡Felicura! ¡Varemos propagando! Mamá, mechón, bríjame el mechón, bríjame el mechón Bríjame el mechón, mamá, bríjame el mechón, que voy pa' Asunción Bríjame el mechón, que voy pa' Nueva York Mamá, bríjame el mechón, que voy pa' Nueva York Bríjame el mechón, bríjame el mechón, bríjame el mechón ¡Esto es Flood! ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube! ¡A ver, raza! Queremos ver a toda la gente hermosa de México, toda la gente que está aquí en Socalo, toda la gente que está en casa. Queremos que les guste esta canción y queremos que todos ayuden, todos con la mano arriba, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. ¡Puro pa delante, puro pa delante! ¡Y ese mechón! ¡Y ese comanda! ¡Ese! ¡Vamos! ¡Véndeme el mechón! ¡Esplende atrume Dunk. ¡Así es un quer Hero ! ¡Que Consenre Reto! ¡Un intervención de nos》 ¡Mamá mechón, mellemme el mechón, mellemme el mechón, mellemme el mechón, mamá, mellemme el mechón que voy pa' Asunción, melleme, melleme el mechón que voy pa' Oralíba, ¡L cara la mano arriba! La brín spending my job Que huipa el nuevo León ling Que huipa el nuevo León La brín sovereign Bíening米 Chop Bíening米 common Bíening米 Punch La brínirtschaft Bíingen米 Show Bíing米 fall Bíing meals hay mucha gente enamorada esta noche levante la mano a la gente enamorada tome a su pareja de la mano abrácela y dígale cuánto la ama dígale que es y será siempre su mayor anhelo por siempre y para siempre con todo el corazón van de MS, dice así más o menos a mi hermano toda la gente toda la gente arriba de la mano a ver los enamorados con la manita arriba que se vea bonito, que se vea bonito todos los enamorados con la manita arriba por ti que se vea bonito, que se vea bonito, que se vea bonito mi corazón no importa más y hoy quiere decírtelo como es que te quiere es tan grande el amor que te tiene se quiere entregar el cuerpo, amor y alma para conocer a quien tanto te ama quiero ser el amor y me tocaba y sentir tus caricias seré de ti para amarte hasta la eternidad quiere verte y hacerte mucho más feliz en mi mayor anhelo Por siempre Estos fueron todos los enamorados que nos acompañan en esta noche con todo el cariño Con todo el corazón Toda la gente, toda la gente, todo México Gente de Estados Unidos y toda la gente que nos ve Un beso para todos Y queremos que la caen todos juntos Pero si la fuente fuerte A ver acá en frente que se escuche fuerte también Quiero ser el amor Y nunca más entendí tus caricias Ser de ti para amarte hasta la eternidad Quieres, miéntete mucho, muy feliz En mi mayor anhelo, por siempre Por siempre Por siempre Muchas gracias por todo el cariño Banda MS Dios los bendiga a todos, gracias La Banda MS Que buena